El Instituto de Educación de Aguascalientes, a través de la Dirección de Educación Media y Superior, convoca a todos los interesados en concluir sus estudios de bachillerato a inscribirse en preparatoria abierta. El objetivo de dicho sistema es ofrecer servicios educativos de calidad del nivel medio superior en la modalidad no escolarizada. La inscripción es totalmente gratuita y está abierta todo el año. Además, no existe límite de edad para ingresar. Este sistema de preparatoria abierta cuenta con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar las materias de acuerdo al horario que más se les facilite, conforme a su tiempo y aprendizaje, por lo que pueden estudiar y trabajar a la vez. En Aguascalientes existen 67 centros de asesoría y aplicación, los cuales ofrecen acompañamiento académico a los estudiantes con la finalidad de asesorarlos en las diferentes asignaturas, así como en la aplicación de los exámenes correspondientes. Con información de Adrián Martínez, César Guzmán.